Como Jason Ropain García, fue identificado el oxizo encontrado con las manos amarradas y en estado de descomposición en la trocha conocida como Llanerita del municipio de Codazzi. Una buena persona, muy humilde, cariñosa, no ha nada de vicio ni de mala costumbre y desafortunadamente pues le tocó este terrible episodio. ¿Qué saben ustedes hasta el momento? No sabemos nada, lo único que sabemos es que él habló con la novia y la novia dijo que él iba para Codazzi con un señor a buscar una plata a llevarlo, perdón, con una plata no a llevarlo y desafortunadamente apareció muerto ya hace cuatro días. Pero entonces cuando él iba saliendo de la casa a las tres y media de la mañana le dijo a la mamá que iba para Bosconia donde estaba la novia y apareció, fue en la vía Codazzi. Entonces no sabemos, queremos saber realmente qué le pasó, quién le hizo eso tan grande, tan fuerte. Dejó a los niños solos sin su papá. Tan joven. ¿Usted que fue su compañera sentimental, usted tiene alguna información adicional ese día, cómo salió, a qué hora salió, tenía algo pendiente que hacer? Pues la verdad no sé, porque como él no estaba viviendo conmigo, él estaba donde la mamá, o sea no sé nada, la verdad. Solo sé que la mamá me llamó a preguntar que si yo sabía por él, de él, que si él había ido a la casa y él desde el miércoles que fue a ver a los niños de ahí no volvió más y pues no se sabe de nada. ¿Él tenía, digamos, algún problema, amenaza de algún tipo? No era un muchacho problemático para nada, muy amigable, muy cariñoso, carismático, él solamente pues era trabajador, hacía sus carreras y pues bueno, suponemos nosotros que fue hacedor una carrera y lo engañaron y en medio de la carrera pues le hicieron ese perjuicio, o sea eso es lo que creemos nosotros hasta ahora. ¿Él se dedicaba al mototaxi? Sí, era mototaxista, ya hace años, la moto era del papá de él y se estaba pagando todavía. Teníamos la fe de que de pronto era que lo habían robado y no quería dar la cara porque le daba pena, pero desafortunadamente lo encontraron muerto. ¿Ya confirmaron la medicina? Todavía hasta el momento no está confirmado que sea él porque como lo encontraron en estado de descomposición entonces estaban haciéndole las pruebas, huellas datilares y estamos esperando resultados, pero conforme estaba vestido, la fisionomía, nosotros decimos que sí es él. Hablaban acerca de un tatuaje, muy significado. Sí, tiene un tatuaje acá en el brazo izquierdo, el nombre del hijo, Santiago, y lo encontraron y sí, tiene el tatuaje, sí, entonces sí es él. ¿En estos momentos ustedes qué le piden a las autoridades? Bueno, pues que ojalá que cuando le exijamos que se haga justicia, lo hagan, pues no es justo que una persona que no se metía con nadie, no era problemático, al contrario, un hombre trabajador, buena persona, pues ojalá que den resultado y cuando lleguemos a sus puertas a tocar, nos digan que realmente investiguen y nos digan qué fue lo que pasó, que busquen en las cámaras, porque yo sé que él pasó por el terminal, que él pasó por La Paz, en todos esos lugares tiene que haber cámaras y tenemos que ver con quién iba él.